Cuando yo iba a verla, entre entrenamientos me comenzó a gustar más, comencé a practicar yo también, no sé, bolear con ella a veces y terminé, o sea, terminó usándome mucho más el pantón que el ping pong, entonces me retiré el ping pong y entré el pantón. Por el COVID no entrenamos mucho en todo el año, entramos como tres meses y pues es un orgullo en verdad porque somos nuestros sub-17 y campeonamos en sub-19 y es como, es un honor verdad. Queremos llegar a las Olimpiadas en dobles, bueno, en singles y en dobles, pero creo que tenemos más oportunidades en dobles porque nos van a jugar y nos sentimos muy cómodos con el grupo entre nosotras. También nos complementamos porque ella es como que muy pasiva, calmada, yo soy como más rápida, fuerte toda. Entonces nos complementamos muy bien en la cancha porque ella me calma y yo cuando está como que toda el lento, yo la subo, ella me anima y yo la calmo. No. 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 No.